Hola Hola Ya soy Luis, Yusuf habla Hola Yusuf ¿Cómo andas León? Bien, bien, bien. ¿Cómo te fue en Irán? Bien, muy bien Muy, muy bien, gracias a Dios, muy bien Escuchame ¿Cómo estuvo el acto en Malboy? Hasta las bolas Hasta las bolas, ¿no? ¿Los pibes lanchadas, compañero? Sí, sí, les tiré unos manguetes ¿Ah, sí? 25 lucas, les digo Bien, ¿se portaron bien? De primera No, porque ahí estaba viendo como vi la foto A ver si dijeron algo No, no, no No, se portaron bien Bien Escuchame, Luis Bueno, nos tenemos que juntar en algún momento, che Bueno Decime, Yusuf Eh Y Bueno, no sé Eh Hoy medio difícil Pero El lunes sí, juntémonos 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 Hay un poquito de Esto entre nosotros Hay un poquito de De sazón De allá De allá No sé por qué Hay de sazón De sazón De sazón, sí, sí Sí Nos gustó algunas palabras que se dijeron Me Me parece que Ajá Me parece que Que el ruso este de mierda Se mandó alguna ¿Ah, sí? Sí Sí ¿Qué dijo? No No, estaba firmado algo Donde estaba el tema De las cautelares también, parece Pero bueno, lo hablamos personalmente Bueno, dale, dale, dale Lo hablamos personalmente Y bueno, nada Y aparte tampoco gustó ¿Te acordás el comentario ese que dijo? A ver si ustedes se piensan que a mí Me gusta negociar con fulanito Con los iraníes, viste Ah Ah, bueno, bueno Bueno Eso quedó para el orto Pero igual yo te lo voy a transmitir bien Cosa que vos lo transmitas por abajo ¿Entendés lo que te quiero decir? Como quien Sí, sí, sí Después te lo explico bien Dale Bueno, el lunes entonces Nos juntamos el mediodía ahí Eh... Sí, sí Ahí a la una ¿Qué calle era esa? Eh... Borges y Charcas Bueno, ahí A la una ¿Listo? Un abrazo, Luis Un abrazo, Yusuf Chau, chau Un abrazo Un abrazo, chau Por favor, chau Me cagre Un abrazo